¿Qué son los sistemas ganaderos de la zona experimental de Balcarce? Los sistemas ganaderos de la zona experimental de Balcarce en general se caracterizan porque su producción es bastante inferior a lo que potencialmente podrían dar. Y a nuestro criterio, uno de los puntos más importantes es el entrenamiento y la capacitación del personal. Concretamente nosotros estamos trabajando en sistemas ganaderos donde una de las cuestiones en las que nos parece importante aportar a este sector es en el manejo de las pasturas. Es muy común que cuando se maneja pasto, el concepto que hay de lo que es una buena pastura esté asociada con una alta disponibilidad pero con una baja calidad. Lo que estamos tratando es que el personal además conozca de que puede haber una pastura que tenga una disponibilidad menor pero una altísima calidad. Y en eso hacemos bastante hincapié fundamentalmente en cuándo entramos a pastorear pero también qué importante es cuándo salimos. Por ejemplo, lo que vemos es que muchas veces animales que entran a una parcela por estar un par de horas más adentro de la parcela nos retrasa la vuelta al pastoreo porque enlenteció el crecimiento, ese sobrepastoreo que se produjo, 10 o 15 días. El productor se beneficia, por supuesto, de este proceso de intercambio porque automáticamente cuando comienzan a llevarse estas prácticas adelante en el campo a través del conocimiento pero del convencimiento del personal la producción física en el establecimiento comienza a aumentar esto es un beneficio directo para el productor pero el impacto mayor está en la estructura, la calidad y la capacidad de producción que tienen las pasturas que son insumos dentro del sistema productivo que duran varios años.